Repotrito Trileros Cuando haya algo que trasladar en relación a los contactos que haya podido haber con otras formaciones políticas lo haremos con absoluta transparencia como lo hemos hecho con el Partido Socialista pero a día de hoy no tenemos nada más que trasladar Intuyo que los contactos con Vox, no ha habido ningún contacto con Vox Nosotros cuando tengamos algo que comunicar y se den algunos pasos, seremos transparentes La gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez es que con nosotros no hay pactos ocultos ni conversaciones que no puedan contarse Todo puede hacerse y se hará de cara a los españoles y por tanto todo aquello y los pasos que se vayan dando, cuando tengan relevancia se trasladarán a la opinión pública para que tengan conocimiento de ello Bueno, nos encontramos en la paradoja de que el señor Feijóo airea una carta que le envía al presidente del gobierno y oculta la reunión secreta que mantuvo con Vox Llama poderosamente la atención porque es obvio que esa carta que dirige el señor Feijóo aparenta más un postureo que realmente una voluntad de diálogo como ya adivinábamos y el señor Feijóo cometió muchos errores durante la campaña que más que traspié fue esa cultura de la mentira que el Partido Popular nos viene trayendo en los últimos tiempos por ejemplo las amistades y sus relaciones con el narcotraficante Marcial Dorado De que nosotros no somos Pedro Sánchez Con nosotros no hay pactos ocultos Dado que se trata de un sistema, como venimos recordando, parlamentario que significa que gobierna el que obtiene mayores apoyos por parte del Congreso de los Diputados